Noticias, al volante, reporte diario. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con mucho gusto, saludo esta mañana a la licenciada en enfermería, Susana Alderete Delfín, responsable estatal del área de cáncer infantil. Susana, ¿cómo estás? Hola, Ángel, muy buenos días. Saludos para ti y para tu auditorio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte en este lunes y sobre todo para platicar acerca de este tema tan importante. Febrero es el mes para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil, Susana. Así es, Ángel, mira, te comento que desde el año dos mil dos, esta fecha se se conmemora y fue creada por padres y niños que viven con cáncer de todo el mundo. Este festejo, esta conmemoración, es para crear conciencia sobre la enfermedad y unirnos a la lucha. También para darle importancia a la detección oportuna del cáncer infantil, ya que puede ser curable si se detecta a tiempo. Durante esta fecha, y bueno, durante todo el mes, portamos un lazo dorado que simboliza la fortaleza de las niñas y de niños que viven con cáncer, que bueno, para nosotros es como el oro, imagínate. Tienes toda la razón. Susana, quienes somos padres de familia, ¿dónde podemos encontrar señales de que algo podría estar pasando con nuestros hijos? Mira, hay muchísimos datos de alarma del cáncer infantil, pero por mencionarte los más importantes fiebre sin motivo aparente por más de siete días, esto es que no se asocia a alguna infección, ya sea respiratoria o estomacal. Bolita en cuello, en axila o en ingle, mayor de 2.5 centímetros, y que no le duelan a los niños, es otra de las señales. Dolor de cabeza, muy fuerte, recurrente, y que no se quita con nada, y además de que sabemos que no es tan normal que a nuestros niños les duela la cabeza, es otro de los datos. Sangrado por la nariz, sangrado por la sencilla, salidez generalizada, dolor de hueso, que les limite el movimiento, que les limite jugar, debilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso, muy, muy evidente. Para los niños más chiquitos, que cuando les tomen alguna foto se observa como una luz blanca en el ojo, desviaciones del ojo repentinas, o hasta agultamiento de los ojos, mareos, pérdida del equilibrio al caminar, bueno, son algunos de los datos, digo, de los más frecuentes que vemos. Es importante, como padres de familia, estar pendientes de este tipo de señales, porque si las detectamos y llevamos a nuestros hijos a tiempo a recibir atención médica, hay una enorme posibilidad de que los niños salgan adelante. Así es, Ángel, hasta el 70% de los cánceres de niños detectados a tiempo pueden ser curables. Entonces, por eso, para nosotros, la detección oportuna del cáncer infantil es prioritaria. Una de nuestras metas que tenemos en el programa de cáncer infantil es que si nosotros detectamos algún niño con sospecha de cáncer en cualquiera de nuestros centros de salud, este niño o niña o adolescente puede recibir atención en menos de siete días o valoración por un oncólogo o oncóloga de nuestro hospital de especialidades del niño y la mujer. Oye, qué bien. Oye, Susana, y preguntarte, ¿a dónde puedo yo acudir si ya escuché algunos de estos detalles? Tú dices que en cuanto se detecten en alguno de los centros que dependen justamente del gobierno del estado, se canalicen inmediatamente al centro del niño y la mujer, pero si yo a lo mejor tengo un poco de inquietud, a lo mejor uno o dos de los síntomas que mencionaste pudiera tenerlos mi niño, ¿voy directamente al hospital del niño y la mujer o primero llego a mi centro de salud? Mira, primero hay que acudir a nuestro centro de salud, nuestros médicos, enfermeras y ya desde hace algunos años el personal administrativo se capacita para la detección oportuna del cáncer infantil. Tenemos también una detección que es específica para sospecha de cáncer. Entonces, ahí el personal de los centros de salud atiende a los niños y son quienes refieren al hospital de especialidades del niño y la mujer y te digo, con este compromiso de que sean valorados por un médico o médica oncóloga en menos de siete días. Y Susana, preguntarte también si alguien tiene más dudas al respecto, ¿dónde puedo consultarlos? Mira, en la página de la Secretaría de Salud está el número también del hospital de especialidades, el 291-9200 y en las redes sociales de la Secretaría de Salud están todas las publicaciones Acerca de los signos y síntomas, que bueno, no solamente es durante este mes, te comparto que todo el año trabajamos en detección oportuna del cáncer infantil. Entonces, por ahí van a encontrar promocionales sobre la detección oportuna, sobre signos y síntomas, y ahí pueden saber también cuáles son las unidades de salud más cercanas. Genial, bueno, pues agradecerte mucho, Susana, la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Vamos a seguir mencionándolo a lo largo del mes para que, pues, nuestras amigas y amigos estén muy pendientes de cualquier detalle que pudiera poner en alerta por la salud de sus hijos. Susana, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Ángel, por la invitación e invitar también a la población a tomarse a esta lucha constante. Muy bien, muchas gracias, feliz lunes, un estupendo día para ti, esta es tu casa, bienvenida. Igualmente, muchas gracias, bonita semana. La licenciada en enfermería Susana Alderete Delfín es responsable estatal del área de cáncer infantil. Tomen en cuenta estos datos y compartanlos. También vamos a cortar esta entrevista como parte de las entrevistas importantes de esta mañana. La vamos a colgar en nuestras redes sociales para que si tú tienes familiares, amigos, conocidos que tienen niños pequeños, creo que es importante que conozcan este tipo de signos de alerta. Así que te invito a compartir la entrevista que vamos a colgar en nuestras redes sociales y también en rrnoticias.mx a lo largo de la mañana para que la compartas con tus seres queridos. Bien importante lo que ha dicho Susana el día de hoy. Bueno,